Mejorar tu comprensión estratégica, conceptual, psicológica y profundizar en un amplio abanico de ideas potenciará tu nivel de ajedrez. Y es justo por eso que hoy vamos a hablar de uno de los libros más legendarios de toda la historia del ajedrez, Zurich 53 del genial David Bronstein. Hola a todo el mundo, soy el maestro Fide, Jorge Ramírez, y ya sé que tenía un poco descuidada esta sección de libros de ajedrez, que sé que es una de las favoritas de los suscriptores del canal, pero hoy estamos de vuelta y qué mejor manera que con el legendario libro del torneo de candidatos Zurich 1953. Su autor es el instructivo David Bronstein, afamado gran maestro de la ex Unión Soviética, quien además en 1951 empató un match por el campeonato mundial de ajedrez contra Mikhail Vodvinnik, el patriarca. Estuvo a nada de ser campeón mundial de ajedrez, lo que pasa es que en aquella época, en caso de empate, el campeón retenía el título. Lo mejor del libro es la sencillez con la que Bronstein transmite su sabiduría. Elige muy bien las palabras para, en pocos renglones, explicar cuál es el punto clave de un concepto, de una idea o de una situación relevante. En el libro, Bronstein comenta las 210 partidas del torneo de candidatos de Zurich 1953, pero no te asustes todavía. Ahora hablamos de esas 210 partidas. En fin, que dicho torneo es histórico por haber sido uno de los torneos de ajedrez más fuertes de todos los tiempos. Ahora sí, hablemos de esas 210 partidas. Te dije que no te asustaras porque en realidad se pasan rapidísimo. El libro es muy ameno y solo viene comentado lo más relevante. Tan es así que cada partida abarca en promedio una página y media. ¿Significa esto que los comentarios son superficiales? No, para nada. Es ahí donde radica la magia de este libro de ajedrez. No por nada, su fama ha perdurado durante casi 70 años. Tan es así que no hace mucho tiempo Fabiano Caruana dijo en una entrevista que este es su libro favorito de ajedrez. Si después quieres echarle un ojo a la entrevista, pues te dejo el enlace aquí en la descripción. Bronstein no quiso solo hacer otro libro más de partidas comentadas. Su intención también era que el libro ayudara al lector a mejorar. Y vaya que lo consiguió. Menciona pocas variantes porque dice que estas en ocasiones incluso pueden ser nocivas. Cuando pueden ser sustituidas por el estudio o por su explicación. La magia de Bronstein continúa aquí, ya que sus comentarios pueden ser útiles para jugadores de club, digamos de unos 1600-1800 de lo FIDE, hasta para maestros FIDE. Y ahora voy a explicar por qué. Los comentarios de Bronstein, además de conceptos estratégicos, están llenos de ideas, tanto prácticas como psicológicas como conceptuales, las cuales nos invitan a reflexionar y a que cada quien las adopte a su manera. Por ejemplo, en uno de sus comentarios dice al acercarse los apuros de tiempo, hay menos lugar para la estrategia que para la táctica. ¡Pum! Ahí te va esa bomba. Con una pequeña frase, Bronstein acaba de hacer que miles de jugadores cambien su manera de pensar y de tomar decisiones cuando se acercan a los apuros de tiempo. Tal vez algunos acaben de descubrir por qué se le escapan algunas partidas ganadas en los apuros de tiempo. Y esto, sin importar el nivel que tengas, puede ser útil para todos. Desde luego es probable que esto ya lo supieras, o incluso que ya lo pusieras en práctica durante tus partidas. A final de cuentas, las palabras y las ideas de Bronstein han sido citadas y transmitidas por maestros, entrenadores, libros y otras fuentes a lo largo de los años. Sin embargo, ten en cuenta que esta es solo una frase de un libro de más o menos 300 páginas. Evidentemente, mientras mayor sea tu nivel, menos serán las ideas que encuentres que no conozcas. Pero considero que incluso los maestros FIDE pueden encontrar varias ideas interesantes. Si bien, quienes considero que mayor provecho pueden sacar de este libro, son aquellos jugadores de club en torno a los 1800 de ELO, quienes sin duda alguna se inyectarán de una potente dosis de sabiduría. Ya sé que acabo de citar un ejemplo, pero vamos a ver otro con tablerito. Tenemos una partida entre Gligorick y Petrocian, y ahora en la jugada 7 comienzan los comentarios. Bronstein dice, Así se vulnera el principio clásico del juego en la apertura, según el cual no ha de moverse la misma pieza más de una vez. Las blancas no solo juegan el caballo dos veces, sino que incluso tres para situarlo en C4. ¿Quiere esto decir que el principio es incorrecto? Por supuesto que no. La clave reside en que las negras ya han vulnerado ante las reglas clásicas al cambiar un peón central por otro lateral, creando voluntariamente un peón retrasado en D6, y después de su sexta jugada, debilidades también en las casillas negras. Si uno de los contendientes juega de manera concreta, y el otro se dedica a seguir las reglas al pie de la letra, no es difícil prever quién ganará. ¡Pum! Otra bomba de Bronstein, otra buena idea ahí. Entonces ya eso nos deja claro que no debemos simplemente seguir reglas o jugar por esquemas, y bueno, eso pasa, por ejemplo, a muchos jugadores, ¿sabes? Cuando juegan algunas aperturas como el sistema Londres, sin mirar detalles más concretos. Puede ser un ejemplo, ¿no? Y de hecho aquí, Bronstein, para dejar más clara su idea, pone un ejemplo súper radical. Dice, como ilustración de lo dicho, tomemos como ejemplo F3, E6, G4. ¿Qué deben hacer las negras? Jugar la dama en la primera fase de la partida no es recomendable, pero resulta que dama H4 mate no es del todo mala. Entonces, así nos los deja claro, para al que le quede la más pequeña duda. En fin, luego continúan los comentarios. El traslado del caballo de F3 a C4, vía D2, fue jugado en una posición similar en la partida Ninsovich contra Marshall del torneo de Nueva York 1927. La idea es inmovilizar a las negras presionando sobre D6 y B6, quitándoles toda posibilidad de juego activo. Mientras el caballo puede ser mantenido en C4 con A4 y A5. Por otra parte, desde D2, el caballo prepara el avance E4, que combinado con F4 y E5, constituye la estrategia fundamental de las blancas en esta partida. Y así, en un simple párrafo, Bronstein nos ha dado una idea que puede ser útil para todos los jugadores en cualquier tipo de partida, cuando nos hablaba sobre el seguir solo los principios o jugar también de manera concreta. Y a la vez, sin necesidad de variantes ni más, nos ha explicado cuáles son los planes y las ideas de esta posición de una forma clara y de la cual seguramente a muchos se nos quedará más grabada y recordaremos mucho más fácil que haber visto aquí muchas variantes. El principal pero del libro requiere colaboración humana. Y es que es tan ameno, tan fácil de leer, que realmente requiere poco esfuerzo y es ahí donde está el peligro. Podríamos terminar el libro después de una semana sin realmente haber aprendido nada o sin haberle sacado provecho realmente. Por lo que para que esto no sea un pero del libro, lo que tienes que hacer es reflexionar bien sobre sus ideas, ponerte en situación, ver cuando has pasado por momentos similares a aquellos que se describen en las partidas, ver cuando estas ideas te podrían llegar a ser útiles en un futuro, imaginarte en situaciones donde las podrías aplicar para que ya llegues preparado. Y en realidad es que es solo a través de esta reflexión que tu comprensión del ajedrez mejorará y con ello podrás sacar un gran provecho de este libro. Si piensas que las partidas o el libro podrían no ser tan útiles por ser algo viejos o si quieres saber más sobre la importancia de los clásicos, te invito a ver el vídeo del libro Los grandes maestros del tablero de Reti. No sin antes dejar un like y comentarme qué te ha parecido este libro. Yo me despido, un saludo, mucha suerte y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!